Música Televidentes que tal, bienvenidos a De Pueblo a Pueblo Política de Frente en este espacio donde por supuesto hablamos de la dinámica política, de la actualidad, del tema más interesante por esta época por supuesto ya que estamos próximos a las elecciones del mes de octubre. Hoy nuestro invitado es Álvaro Salazar Aguirre, un reconocido empresario de la ciudad de Cartago y por supuesto un cartagüeño que ha querido iniciar y emprender en nuestra municipalidad. Bienvenido Álvaro a De Pueblo a Pueblo Política de Frente. Buenas noches Julio, encantado de estar aquí con ustedes y le agradezco mucho por la invitación. Bien, vamos a hablar inicialmente de quién es usted. Usted nos contó Extracámara que es por supuesto un cartagüeño. Pero, ¿quién es exactamente Álvaro? Bueno, yo nací en Cartago más exactamente en la carrera tercera, casi con 12 y soy hijo de un señor muy conocido. Fue muy conocido porque lleva muchos años de haber fallecido. Soy el hijo menor de la familia y mi padre fue uno de los empresarios también en el ámbito de la joyería. Fue muy conocido, mi padre era Dan Salazar Hoyos, muy conocido en Cartago. Yo creo que toda la gente de antaño lo conoce mucho y todos tuvieron algún vínculo con él. Inicialmente nací acá, estuve como hasta los 8 años viviendo en Cartago. Después por motivos de que mis hermanas mayores terminaron bachillerato. En Cartago no había donde estudiar, nos mudamos para Medellín y allí empecé a desarrollar parte de mi vida y de la juventud. Después me fui para el exterior y viví muchos años en el exterior y ahora he regresado a Cartago. ¿Y creyó en la ciudad de Cartago para el tema de iniciativa de emprendimiento? Pues es que yo veo en Cartago mucho potencial, Julio. Aquí hay mucho y Cartago tiene un estancamiento que a mí me tiene realmente preocupado. Porque Cartago tiene, yo veo, no sé si no ir al Parque de Bolívar y ver la cantidad de gente que hay haciendo nada. Hemos visto que delincuencialmente ha crecido mucho Cartago. Precisamente por falta de empleo la gente se desespera. Y pues yo pienso que eso no es justo porque aquí se podría hacer mucho para que la gente se mejore. Bueno, hablemos ahora del tema político. Usted ha sido una persona siempre del sector privado. Estamos hablando de la empresa que usted tiene que es Chihuahua. Un restaurante muy reconocido en la ciudad de Cartago. ¿Y por qué interesarse por un tema tan, digámoslo así, complejo como es la política? Bueno, para empezar yo toda la vida odié, entre comillas, la política. Me parecía que no estaba bien. Pero ahora, y si es la mi camiseta, llegué a este punto de quererme involucrar en la política porque realmente estoy mamado. Estoy mamado de muchas cosas. Estoy mamado de cómo está mi país, que amo, que es un país grande, fuerte, rico. Y por los malos manejos que ha tenido en muchas administraciones, vemos cómo va y vamos de para atrás. Y particularmente de mi ciudad. Cartago es una ciudad que tiene mucho potencial. Y vuelvo y te digo, andale un estancamiento. Vamos a cumplir 475 años y parece todavía una ciudad de hace 475 años. Entonces eso me tiene preocupado y eso me hizo meterme en la política. Porque yo creo que llega el momento en que uno dice, bueno, si aquí no hay quien haga, pues metámonos a ser nosotros. No tengo mucho conocimiento a nivel político absolutamente, pero aprenderemos. Bueno, primero que todo tengo demasiados conocidos. Porque precisamente por mi negocio, la gente me conoce, sabe quién soy, sabe que mi preocupación, saben que yo soy un loco que no me tapo la boca. Mi esposa me dice, no hable tanto, que es peligroso. Pero sin embargo yo digo las cosas como las siento. No pienso invertir un peso en comprarme un ladrillo ni un tamal para ir a comprarme un voto como hace mucha gente. Pienso más bien crear la conciencia. Entonces llevo aproximadamente dos o tres meses que me invitaron a participar en este evento de la política. Tratando de crear conciencia y diciéndole a la gente, venga, usted no ve que esto está sucediendo. No ve que... Entonces la gente, mucha gente dice, ah, pero es que no hay nada que hacer. Y le digo, por la gente que piensa así es que estamos como estamos. Sí hay que hacer. Y si nosotros nos uniésemos, podríamos lograrlo. El problema es que nosotros, los colombianos, somos muy desunidos. Entonces cada quien tira por su lado y nadie se preocupa. Todo el mundo se queja, porque eso sí, para quejarse somos los berriondos. Pero nadie hace nada. ¿Por qué? Muchos por miedo. Pero yo pienso que no debemos tener miedo, debemos hacer valer nuestras razones. Le voy a decir una cosa y yo ya lo he dicho en televisión varias veces. Entonces, ¿sabe cómo le digo yo a Colombia? Google. ¿Por qué? Porque lo que usted no encuentra en Colombia es que no existe como en Google. Aquí tenemos de todo. Tenemos una riqueza vegetal inmensa. Tenemos una riqueza animal inmensa. Tenemos una riqueza mineral inmensa. Tenemos una riqueza intelectual inmensa. Tenemos de todo. Es más, descubrieron que necesitaban coltán y tenemos coltán, que es un material que se usa para todas estas cuestiones electrónicas y lo tenemos en Colombia. Aquí tenemos de todo. Entonces, ¿por qué Colombia está como está? Es una de mis preocupaciones y eso me tiene a mí mamado. Y bueno, pero ¿cómo hacerle frente a lo que ha sido la tradición política, el tema del poder económico, que se invierten recursos importantes en las campañas? Usted hace un momento lo decía, para los candidatos, algunos usar la estrategia de con un ladrillo, con un bulto de cemento, con pavimentación, con tantas cosas, llegar, digamos, a los sectores. El poder económico, ¿cómo luchar contra eso? Usted, que lo quiere hacer a través de amigos. Pues, lo primero vuelvo y te digo, es crear conciencia. Yo tengo varias preocupaciones, pongamos en el ámbito educacional. Hoy en día los muchachos salen de los colegios de bachillerato y no saben ni leer ni escribir. Eso es una gran preocupación. Pero a los gobiernos les conviene mantener a la gente en un estado de ignorancia donde es más importante un partido de fútbol que lo que está pasando con la paz en Colombia. Donde te enredan y te boban con un WhatsApp. Yo no sé si has visto que es otra de las cosas que me mantiene preocupado. En mi negocio va la gente. En mi negocio... Aquí la gente, cuando monta un negocio, lo primero que pone es un aviso grandísimo que dice, zona Wi-Fi. Para que la gente tenga ese acceso. En mi negocio es zona libre de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que la gente comparta, que vuelvan a ser seres humanos. Los teléfonos celulares. Primero los teléfonos. Después vienen los celulares, pero aplica todo. Fueron creados para acortar las distancias. Pero los teléfonos no están acortando distancias, lo que están es alejando a las personas. A mi negocio llegan dos parejas. Un novio, su esposo, lo que sea. Se sientan en la mesa y son así. Y ni se hablan. Y yo miro y me toca sentarme a llorar y digo, uy, qué tristeza. Cómo se ha perdido la humanidad, cómo se ha perdido el corazón. Cómo se ha perdido ese abrazo, esa fraternidad. Y eso es conveniente para muchos gobiernos, que la gente se mantenga en ese estado catatónico, por decirlo así. Que pueden manipularlos como les da la gana y no nos damos cuenta de lo que nos hacen. Entonces yo creo que el primer paso es empezar a crear conciencia. Y empezar, hay que recuperar muchos temas en la educación. Me tiene muy preocupado, y así suene como un viejo troglodítico por allá, cavernoso. Pero pongámonos otros, en los colegios ya no dan educación cívica. Y educación cívica es una manera de empezar a amarrar el país. Yo creo que tenemos que empezar por amar el país. Tenemos que empezar por despertar el amor también en todo. Porque la gente ya no ama nada. Ya hoy en día, yo creí en una época en que va a sonar gracioso, pero éramos los locos de música, paz y amor. Y era fundamentalmente el amor. Eso se ha perdido. Hoy en día es violencia por todo. A vos ustedes se te atravesa alguien en la calle y ya te vas a darle bala. Eso es preocupante. Yo creo que todas esas partes hay que empezar a ahorrar y a recuperar otra vez. Ese amor entre las personas, ese amor por los animales, ese amor por los niños, ese amor por la patria. Yo creo que eso es una parte importante para que la gente empiece a crear conciencia y a empezar un cambio. ¿Ese es su discurso? Es decir, usted cuando llega, digamos, a un sector, a una comuna, a una comunidad, ¿usted utiliza ese discurso como estrategia para poder ganar adeptos? La verdad no. Cuando yo llego a algún lugar, como llegué aquí esta mañana, yo no tengo nada preparado. Yo simplemente dejo que mi corazón hable y que mi pequeño conocimiento me ayude en eso. Pero yo hablo con el corazón. Yo no tengo discurso y yo cada que voy a un lugar, y muchas veces digo, hoy voy a prepararme para hablar tal cosa y lo escribo. Y cuando llego al lugar, no lo saco. Porque de acuerdo a los ambientes y a lo que me pregunten y a lo que necesitemos decir, digo lo que pienso, guste el que le guste. De pronto levantó algunas ronchas, pero inclusive hasta los que no me quieren están de acuerdo. No, don Álvaro, hay que ser claros en el tema y la política es algo estresante, es complicada, difícil de entender porque obviamente se manejan muchos aspectos entre lo político y entre ellos, por supuesto, el poder. ¿Cómo le ha parecido la política en estos meses en los que usted se ha empezado a involucrar como más de lleno? ¿Qué opinión le merece del tema político en Cartago específicamente? No solamente en Cartago, sino a nivel global, yo he descubierto que la política es una cochinada. Aquí es muy maquiavélica, el fin justifica los medios. Entonces, la gente hace lo que sea, muchas de las personas que se involucran en política lo hacen, es tratando de buscar una mejoría económica, pero no porque quieran trabajar, sino porque es como una manera fácil de ganarse el dinero y es preocupante. Entonces, por eso estoy unido a un movimiento político que creo que es bueno. Pienso que va a ser diferente, vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras, todos esos conceptos hay que irnos cambiando. Es muy difícil, es muy difícil cambiar todos esos conceptos de los que hemos venido hablando durante este programa, pero en principio tienes las cosas y si no empezamos, pues nunca se va a lograr. Un granito de arena que vamos aportando y yo creo que la gente, mucha gente está de acuerdo con lo que estoy diciendo y dicen, uy, sí, verdad, realmente lo que este señor está diciendo es verdad. Entonces, en el ámbito político se ven cosas muy malucas e intereses creados que pasan por encima del bienestar de la gente. La gente no le importa qué pasa con sus prójimos, lo importante es sacar el dinero. Es un ámbito, yo en estos días, y son cosas locas, que son imposibles pero se me vienen a la cabeza, qué sucedería donde no existiese el dinero. Yo creo que el mundo sería diferente. Y alguien le dice el comentario y me dijo que en algún lugar, desafortunadamente por la edad del Alzheimer, me pego un poquito duro, en alguna parte ya están tratando de implementar otra vez el sistema del TREC. A nivel global, universal, en la Tierra, estábamos viendo cómo la gente está tratando de apoderarse y de... Yo no le encuentro sentido a eso, pero pongamos en el sistema alimentario. Hay empresas, en este momento, a nivel global son cuatro las personas o empresas que están manejando los alimentos a nivel mundial. Entonces, eso es preocupante y es muy difícil luchar contra eso porque son potencias demasiado grandes y son demasiado los dineros involucrados. Pero al principio tienen las cosas, hay que tratar y hay que empezar y si nos vamos uniendo y nos vamos uniendo hasta que crezcamos el grupo, yo creo que ya cuando somos muchos ya empezamos a manejar la cosa. Hace muchos años, cuando era la gente revolucionaria de verdad, tenían un lemita muy bonito que decía el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, ¿cuál fue cuando se dieron cuenta que eso es verdad? ¿Qué empezaron a hacer? A desunirnos. Y para eso han empleado demasiados métodos para desunirnos y uno es de los que lo estaba comentando yo ahora. Don Álvaro, vamos a hacer una corta pausa de comerciales. Ya regresamos para tocar otros temas, para generar un poco de polémica también con el asunto político y pues hablar más de, por supuesto, su precandidatura y la persona a la que usted apoya. Ya regresamos entonces, estamos en De Polo a Polo Política de Frente. ProTelco le da la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia del entretenimiento. Win Sport, Fox Sport, Baby TV, Cantinazo, Cine Canal Norte, Cinemax, Golden, Universal Channel, The Película, History Channel, Navigio, Mundo Fox. Pregunta por nuestros paquetes HD y canales premium. Canal para adultos, Playboy, Venus, ven a nuestras oficinas y arma tu paquete. Calle 11-322, teléfono 2-12-11-11. Si no cuentas con nuestro servicio, acércate ya y haz parte de nuestra familia ProTelco. Estamos de regreso en De Polo a Polo Política de Frente. Nos acompaña el reconocido empresario de restaurante en la ciudad de Cartago, Álvaro Salazar. Álvaro, vamos a hablar ahora de los temas que tal vez generen más polémica. Quiero preguntarle sobre la ciudad, su percepción como ciudadano cartagüeño, como oriundo de este municipio, como una persona que ha creado empresa aquí, ¿cómo ha visto el desarrollo del municipio de Cartago? ¿Qué le falta a usted si llega al Consejo? ¿Qué haría por la ciudad? Bueno, primero que todo yo veo que Cartago es una ciudad estancada y la dinámica de Cartago es en retroceso. Vamos, yo creo que vamos de para atrás. ¿Por qué? Por debidamente, precisamente por el abandono que las clases dirigentes han tenido con Cartago. A lo que me refería hace ratico, priman otras cosas que el bienestar público. Entonces, como empresario, hacer empresa en Cartago es difícil. Es difícil por muchas cosas, pero yo creo que podemos hacer un cambio respecto al tema. Yo voy a Cartago, tiene mucho potencial, pero está estancada. Está en retroceso, mejor, digamos, está en retroceso. Entonces, yo creo que hay que hacerle mellase a ese asunto. Hace falta, de parte de usted lo decía en ese momento, la dirigencia política, pero no estamos hablando solamente de aquí, sino de aquellos que son de aquí y llegan al Congreso de la República o llegan a la Asamblea Departamental, gestión, de pronto un poco de convicción para con el municipio y tener esa idea de sacarlo adelante. Usted hizo un comentario en ese momento que me pareció interesante y era que de pronto llegaban con intereses propios, personales, de enriquecerse, de conseguir dinero, con la idea desde un principio de llegar a una corporación cualquiera que sea, alcaldía, consejo, asamblea, congreso, con el objetivo de conseguir dinero para ellos, más no para invertir en su ciudad. Sí, sí, más o menos así va la cosa. Y cuando hacen gestiones, pues nosotros hemos visto, es un tema difícil de hablar y me pongo hasta tantamudear, porque logran hacer gestión y logran traer algunos dineros para la ciudad para invertirlos en ciertas obras y esos dineros van desapareciendo y las obras nunca aparecen. Eso no solamente en Cartago, eso es a nivel global, pero Cartago está más acentuado de problemas. Porque en muchas ciudades y somos tan cínicos que nosotros decimos bueno, que gane tal y que robe, pero que robe poquito. Hasta ese punto hemos llegado a ser de permisivos y yo creo que eso no es así. Yo creo que cuando nosotros elegimos un funcionario público, ese funcionario público es trabajador nuestro, nosotros no somos trabajadores de él, entonces las órdenes las damos nosotros, pero nosotros no hemos tenido ese concepto todavía. Entonces, ¿qué pasa? Eso de que robe poquito, no, es que nosotros no los elegimos para que roben, nosotros no los elegimos para que administren, para que nos lleven a un lugar de bienestar. Pero eso no funciona, no funciona. Y no funciona, volvemos al punto. Uno de los temas, otra vez que te digo, es la desunión. Entonces nadie hace reclamos, nadie dice, ¿Usted por qué está haciendo esto? Es que usted trabaja para mí. Un alcalde lo elegimos los cartagüeños, es para que administre una empresa nuestra, que es Cartago, y él es el trabajador nuestro. Es como yo pongo un administrador en mi restaurante y él hace lo que le da la gana y a mí me tira para la porra y no pasa nada. No, así no es. Yo llego y le digo, venga, es que el restaurante es mío. Usted hace lo que yo le digo y administra como a mí me gusta y hace que el restaurante funcione o se va. Pero aquí no pasa nada. Entonces yo creo que hay que empezar a crearse las conciencias. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Usted hace un momento mencionaba que odiaba la política, entre comillas, y hacía la aclaración. Sí. Y por supuesto ingresa a la política. Pero, ¿qué percepción entonces? Es decir, usted, ¿cómo generaría ese cambio? Porque es que la credibilidad en la política se perdió y más bien las personas, cuando usted habla con ellos, hablan de politiquería. Ajá, sí, señor. Entonces, ¿cómo cambiar esa percepción? Usted ahora, que antes lo veía desde una perspectiva distinta y ahora que está adentro, ¿cómo lo ve? ¿Cómo cambiarla? Pues precisamente por eso me incluí. A mí me llamaron algún día y me dijeron, venga, yo veo que usted en las redes sociales es muy del lado uribista. Me cae muy bien Álvaro Uribe porque, a pesar de que le han dicho que ha hecho tremendas porquerías, las cuales a mí no me costa, y le garantizo que a la mayoría de la gente tampoco le consta, no tienen las pruebas porque si no eran las pruebas, ya lo hubieran judicializado. Entonces, me cae bien porque, por lo menos, durante el periodo que él estuvo, mínimo, lo mínimo que se puede decir es que podíamos andar tranquilos por el país. Y cuando un país es tranquilo, empieza a volver la inversión extranjera, empieza la gente a manifestarse, empieza a haber libres mercados, se empiezan a ver una cantidad de cosas. Pero los colombianos tenemos un problema muy grave, Julio. Y es que cuando se inventan una ley buena, ahí no salen los corruptos y la voltean, y se aprovechan de ella y la acaban. Mire, la gente no quiere los TLCs, los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque dicen que no son buenos. Realmente los TLCs son buenos. Lo que pasa es que en Colombia son mal empleados. Yo, pongamos, no tengo en mi concepto cómo estamos trayendo es que cerdo importado, cómo estamos trayendo pollo importado, y los productores aquí llevando el bulto con sus productos. Estamos importando unas cosas en vez de importar lo que realmente necesitamos. Entonces, son cosas que aprovechan para hacer los tegemanes que utilizan los politiqueros. Entonces, eso me llama a mí a venir a la política. Mi esposa a veces se preocupa mucho y me dice, hombre, usted se mete mucho en cuentos que son peligrosos porque toca uno intereses económicos de muchas personas y eso hace que la gente levante ronchas. Pero yo creo que hay que hacer algo. Yo ya estoy mamado, yo quiero que las cosas funcionen, que sean buenas. Vea, Julio, yo voy a decir la verdad. En Colombia hay gente mala. Pero la verdad es que los buenos somos más. Yo estoy seguro de eso. Bueno, don Álvaro, ahora hablemos de su candidato, la persona que usted apoya, por supuesto, para que ocupe el primer cargo del municipio. ¿Por qué Benjamín ha grado? Bueno, primero que todo, me llamaron a ser parte de este grupo y yo empecé a analizar el tema. Entonces me doy cuenta que Benjamín es hijo de un señor educador. Yo he sido docente también, he sido docente en la universidad, he sido docente en el colombo americano y he sido docente en varias escuelas. Honoris causa, sin cobrar un peso, porque me decían que no tenía el modo de pagar un profesor y después me daba cuenta que era mentira. Seguro que alguien cobró el sueldo por mí, pero eso a mí no me importa. Yo hice mi labor, lo que tenía que hacer y lo he hecho. Entonces, es hijo de un docente. Yo creo que los docentes, como norma general, aunque hay excepciones, son preocupados por el bienestar de la gente y por eso son docentes. Es hijo de un docente, es hijo de una persona que fue alcalde, que hasta el momento no he oído nada malo de su padre. Y, pues, yo creo que por cuestión genética, aunque tampoco se cumple siempre, pero por cuestión genética, cuando uno es hijo de una familia derecha, buena, generalmente sale derecho y bueno. Entonces, ahí empieza la cuestión. Ahora, me meto dentro del tema y empiezo a conocer a Benjamín. Y Benjamín es una persona que, siendo ingeniero, es una persona derecha. Él te dice a vos directamente, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. O sea, la mayoría de los politiqueros, vos le pedís algo, le preguntas algo y a todos le dicen sí. Y la recites y sí. Y resulta que saben que no se puede hacer, pero te dicen sí, después te mamangallo. Yo he visto cosas con Benjamín que me agradan y es que el hombre es concreto. Y dice, no, no, dejes, es iluso, que eso no se puede hacer. Y de una desbarata las cosas, y dice, se puede hacer esto y hasta aquí se puede hacer. O sea, es un tipo de derecho, es un tipo consciente, es un tipo honesto, una cosa que me agrada mucho de él es que tiene palabra. Tiene palabra y no solamente contigo, sino con todo el mundo. Él te dice a vos, sí y no, y te dice, mañana y es mañana. No es pasado mañana, ni fue que, fue que, porque es que ese es otro tema que tienen muchos los politiqueros. Él fue que, que. Ah, que venga, que yo le prometo que. Y después va uno y dice, no, fue que, que. Pero espere otra semanita. Y así van enrando la gente. Como en a mí las cosas son concretas. ¿Se hace o no se hace? Y se dice directamente de una vez. Y si la cosa es de duda, dice, déjeme, yo lo estudio y para tal día le tengo la respuesta y para tal día te tengo la respuesta. Entonces, eso ya empieza uno a darle cierto tipo de confianza y dice, bueno, este hombre va a trabajar por Cartago. Él tiene un interés creado en Cartago y no es económico. Es la recuperación de Cartago. Es que Cartago tiene mucho potencial. Cartago somos 150, 60, 70, no sé cuántos habitantes. Entonces, ¿tú tienes ese dato? Son 170 más o menos, 170 mil habitantes. Hermano, y aquí no hay fuentes de empleo. Pero no hay fuentes de empleo es precisamente porque las malas administraciones. Miren lo que pasó con papeles nacionales. Papeles nacionales lo iban a poner en Cartago y no permitieron por unos temas tontos. Y entonces lo pusieron al otro lado del río. Nos dejaron los mismos problemas que estaban evitando y todas las regaleras se van para Luis Aralda. Entonces, es falta de manejo, falta de visión y yo creo que Benjamín tiene eso. Yo quiero retomar un tema que tocamos hace un momento. Un asunto que usted hablaba sobre los políticos que de pronto tienen intereses particulares, personales, perdón, antes que generales. El tema económico. ¿Cómo decirle a la ciudadanía que usted no va a lo mismo? Es decir, ¿cómo el cartagüeño, el del pueblo, el que va y le deposita su voto de confianza, creerle a usted de que usted vaya a trabajar por ellos y no a conseguir dinero para usted? Por ejemplo, como usted mismo lo dijo hace un momento. Es un tema difícil, pero para eso debería conocerme. Si yo anduviese detrás del dinero, sería rico. Y yo lo soy rico. Y trabajo mucho y he hecho muchas cosas y no soy rico porque no soy apasionado al dinero. El dinero es necesario pero no prima en mi vida. Lo voy a comentar tanto como esto. Cuando yo vine a Cartagüe, de regreso hace 20 años, 18, 19 años más o menos para ser exactos, me llamaron de la escuelita Kennedy. Yo estaba viviendo por esos lados y me llamaban y me dijeron que aquí no tenemos con qué pagar un profesor de inglés. Entonces yo fui profesor de inglés honoris causa seis meses. Vuelvo y te digo, no sé, después cobraron, por mí me imagino, no creo que exista dentro de una escuela pública que no haya con qué pagar un profesor. Pero a mí no me importó. Después de eso estuve viviendo en Santa María y me invitaron a un... una junta de acción comunal para que participara en ella y fue en la escuela Rigoberto Orozco. Cuando yo entré a la escuela Rigoberto Orozco y miro, veo que los pupitres de los niños están podridos. Están acabados, están tirados en el piso. Mejor dicho, un desamparo total. Cogí y hice una llamada a una persona y le dije, venga, envirá que en este colegio tal y me dijo a esa persona, averiguá cuánto valen, pasame una cotización por 25 pupitres. Entonces, le conseguí la cotización y esa persona llegó y llamó a la fábrica en Bogotá y le pidieron a 30 mil pesos aquí en esa época, estoy hablando en el año 2000 más o menos, o 2001, por esos lados, y la persona dijo, vea, si me los manda a 25 mil, mándeme 220 pupitres. Y 220 pupitres que yo llevé a la escuela Rigoberto Orozco con nuevos, no se dieron cuenta ni siquiera que fui yo o de pronto pensé alguna de las directivas sí, pero no se hizo escándalos, no hice sin interés. Si yo hubiera sido para conseguir dinero, yo me hubiera aprovechado eso o me hubiera robado los pupitres o me hubiera pedido algo. Entonces, uno va dando y se cuenta, entonces vamos a empezar por conocerme, me tienen que conocer, sobre todo más que de manera personal, saben que yo tengo intereses reales de amor por mi ciudad, por mi gente, a mí me preocupan mis más inmediatos semejantes, a mí me preocupa la gente que anda en la calle pidiendo limosna, a mí me preocupa ver esta cantidad de indignentes, la cantidad es que es inaudito que un país tan rico como Colombia tenga gente pobre, eso es inaudito. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Pueblo a Pueblo. Muchas gracias Julio, espero que me vuelva a invitar, aquí hay mucho tema para trabajar, espero que ya usted también haya empezado a crear la conciencia de lo que le estoy dejando. Hermano, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos, tenemos que luchar, nuestra ciudad linda, nuestra ciudad tiene mucho potencial y además es el sol más alegre de Colombia. A los viejitos, como yo, les recomiendan mucho, vea, váyase para Cartago que es una ciudad muy sana, es que hay mucho potencial para trabajar por eso Julio, tenemos que seguir hablando de esto y vamos para adelante, vamos para adelante porque Cartago nos necesita. Muy bien, muchas gracias entonces Álvaro Salazar Aguirre, él es precandidato al consejo en la ciudad de Cartago y por supuesto nos tuvo con nosotros aquí en De Pueblo a Pueblo Política de Frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!